Si estás bailando, no te detengas ¿Quién dijo que no? ¿Quién dijo que no? Señálamelo, señálamelo Si pego a hacer ejercicio, pego chacalo ¿Quién dijo que no? Estamos en la era del Mombato ¿Quién dijo que no se fue? Hacer algo distinto, ¿qué importa que no se reen? Noel Fala pa' llorar no alcanzaba a quien la suene Quizás no estamos al nivel de los que sí la tienen Juan sigue la fama pero no la mantienen Ya sé que esto es algo que aún los fans no entienden Mientras tenga un buen ritmo eso los entretiene No dicen la verdad porque no les conviene Le dicen que se mueva a mi como un montón de muévelo No te detengas Si estás bailando No te detengas Si estás bailando No te detengas Si estás bailando 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 ¿Quién dijo que no? ¿Quién dijo que no? ¿Quién dijo que no? Señálamelo, señálamelo Si pego a hacer ejercicio, pego chacalo ¿Quién dijo que no? Estamos en la era del Mombato Poco intelecto pero me tiene respeto desde la clase alta Hasta el Ghetto Me gusta el show y el swing que le meto mucho, mucho, demasiado Ey, sé que pego Escucho como hablan a mis repata porque suena el eco No es un secreto esto es Caribe Neto Hacer más botón No fue un reto y que lo diga Tom Si estás bailando No te detengas 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 No te detengas ¿Quién dijo que no? ¿Quién dijo que no? Señálamelo, señálamelo Si pego a hacer ejercicio, pego chacalo ¿Quién dijo que no? Estamos en la era del Mombato ¡Guau! ¡Guau! Gracias por ver el video.